Marcelo Hurtado, presidente del directorio de la Rueda TV, está pidiendo a través de sus abogados que concluyan los procesos en contra de quienes lo habían denunciado inicialmente y ahora pasan a ser denunciados por extorsión, entre ellos el fiscal de distrito de La Paz y el fiscal de distrito de Santa Cruz. Ese caso se está cayendo a pedazos, obviamente, porque es un caso armado, está más que demostrado, de que fue una persecución política. ¿Cuántos procesos han instalado de parte del señor Hurtado para con las personas que él denuncia y se indica? Primero tenemos que cerrar etapas y dentro de esos procesos hay uno, como el que usted acaba de nombrar, que está dando un giro de 180 grados, donde ahora los denunciantes son denunciados y los denunciados son denunciantes, han invertido los papeles, porque se ha demostrado, evidentemente, que hay un consorcio de jueces fiscales y abogados en ese proceso, donde está todo acomodado, todo armado, con la intervención, obviamente, de la policía, ¿no?, del famoso coronel Rojas. De los dos procesos contra Marcelo Hurtado, ¿cuántos siguen en causa? O sea, en realidad, los dos procesos están paralizados porque no saben qué hacer, es como una pelota caliente, les quema las manos y dicen, no, resolverlo vos, no, resolverlo vos, ¿por qué? ¿A quién le conviene que esos procesos terminen? Le convienen única y exclusivamente a las autoridades que lo aperturaron de manera irresponsable, se da cuenta. Entonces, ellos sí lo quieren cerrar. Nosotros no queremos que los procesos se cierren. ¿Por qué? Porque tienen que investigarse la realidad y seguramente en esa investigación, como le digo, está dando 180 grados y ahora tendrán que cautelar al fiscal departamental de La Paz y también al fiscal departamental de Santa Cruz, porque él es el que no ha permitido que esta investigación se realice en Santa Cruz, dado que el hecho sucedió aquí en Santa Cruz, la extorsión sucedió aquí en Santa Cruz, el 1.5 millones de dólares lo pidieron acá. ¿El señor Marcelo Hurtado dispone de libertad restricta? El señor Marcelo Hurtado ahorita se encuentra en libertad con permiso para poder asistir a su trabajo, pero se encuentra arraigado, no puede salir del país. ¿Hay alguna audiencia en puerta? Estamos esperando las notificaciones de las mismas, pero como le digo, es una pelota caliente, les quema las manos, no saben qué hacer. No saben qué hacer, ellos lo quieren cerrar. Nosotros no queremos que lo cierren el caso, queremos que termine la investigación. ¿De los dos procesos? De los dos procesos, y queremos que termine con un resultado.